que me da muchísimo gusto, triple gusto, porque ahorita vamos a platicar de muchas cosas, don Arturo Ortiz de la Sonora Santanera, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el, pues tomarse el tiempo para platicar de esto que viene, que es increíble, primero cómo está, me encanta saludarlo y me encanta que vamos a platicar de nuevos logros de la Sonora Santanera a estas alturas del partido, ¿no? Sí, muchísimas gracias, también a nosotros nos da mucho gusto saludarte a nombre de todos mis compañeros, bueno, te mandan un gran saludo, te mandan un fuerte abrazo, y sí, mira, pues estamos muy contentos, ya sabes el motivo, y pues es la primera vez que vamos a un viaje tan largo, ya hemos hecho otros que hemos estado en Alemania cuando también se hizo la Feria de Hannover, en Alemania, algo muy similar a esta del, de Dubái 2020, entonces, pero ya hablar de este, de este, de este viaje sí es, es otra cosa, ¿no? Y sobre todo, otra cultura, otro público, otra gente, es totalmente muy diferente, que vamos, vamos con el nervio, no te voy a decir que no, pero la verdad vamos muy seguros porque, bendito sea Dios, siempre está con nosotros, y sé que vamos a hacer un buen papel, y sé que les vamos a traer buenas noticias de allá. Así es, porque, bueno, hay que decirlo que esta Expo Dubái 2020, estaba desde el 2020, pero toda esta situación que nos ha, la verdad, cambiado la vida, pues ha hecho que se recorriera, y finalmente, bueno, pues está haciendo en el, en el 2021, y este, y ya de cara al 2022, es increíble cómo todo este tiempo ha pasado tan lento, pero a la vez tan rápido, don Arturo. Así es, y ya que tienes toda la razón, se ha hecho muy pesado, pero la, pero a la vez se ha hecho corto. Mira, ya vamos a cumplir dos años de, 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 de todo esto que ha pasado, y desgraciadamente muy doloroso para muchas familias, y para los que nos ha dado, también, pues, eh, pasamos por una experiencia muy difícil, ¿no? Pero mira, gracias a Dios nos da la oportunidad de seguir viviendo para contarlo. Exacto. Creo que somos, somos sobrevivientes de esta pesadilla, y ahora con, con más ganas, vamos a, a valorar todo lo que Dios nos manda, como este viaje que vamos a hacer. Así es. Disfrutar a la gente, seguimos grabando, seguimos trabajando, y se nos vienen cosas muy bonitas, primeramente, Dios. Además, están, han estado muchísimo en, en televisión, han estado en sus redes sociales, o sea, todo el tiempo, yo así que yendo, como, como está la situación, vámonos a la tele, vámonos a, a lo que tenga que hacerse para estar siempre en, pues, en vista del público, ¿no? Que eso yo creo que es bien importante. Sí, así es, mira, ahora es muy, este, activa en eso. Sí. Siempre nos trae movidos, hay veces que le debemos estar dicho, ya párale, ya párale. Ya déjame descansar. Pero sí, la verdad, sabemos de antemano que eso es muy importante. Yo creo que para todo, para toda agrupación, para todo artista, la promoción es básica. Total. Porque ahora sí que es santo, que no es visto, no es adorado, ¿no? Así es. Nosotros tenemos que estar en comunicación con ustedes, que hemos sido de la mano durante muchísimos años, y que han sido parte muy importante para la carrera de la Sonora Santana, cosa que les agradecemos mucho a todos los periodistas, a todos ustedes, locutores de radio, toda la gente del medio que, del medio periodístico, que la verdad siempre ha estado con nosotros y los agradecemos mucho. Porque además ustedes también siempre nos apoyan, siempre nos dan entrevistas, siempre están dispuestos. Y yo creo, a ver, esa pregunta me encantaría para que la vieran las nuevas generaciones. Me encantó lo que usted acaba de decir, que hay que hacer promoción. Porque a veces los artistas nuevos creen que ser artista es nada más llegar, presentarse en un escenario y cobrar. Y no, esto es todo un mundo de cosas que tienen que ver. Sí, mira, nosotros estamos hechos todavía la antigüita, en la que siempre hemos respetado mucho la promoción, creemos mucho en la promoción, porque de ahí se derivan muchas cosas. Mira, ahorita, simplemente, esta entrevista la van a ver muchos empresarios, la va a ver mucho público, y pues de ahí salen muchas cosas, no todo va enlazado. Y atender a los periodistas es parte del trabajo de un artista, no nada más es de que si quiere o no. Es parte del trabajo, así como estar parado, cantar y complacer al público con las canciones, también tiene uno que aprovechar la buena disposición que tienen los periodistas en sacarte en una entrevista. Pues es importante, ¿no? Tú sabes. Exactamente, porque es parte de un todo, ¿no? El que hay que, es un dar y recibir, pero al mismo tiempo, es un ganar y ganar, digamos. Así es, claro. Ustedes hacen su trabajo, y nosotros también, porque vuelvo a repetirte, esto es parte del trabajo, como bien lo dijiste hace rato, no nomás es subirte a un escenario, cantar, cobrar, y ahí nos vemos. Hay que promover el evento, hay que anunciar el evento, y ustedes siempre nos han hecho el favor de decir, ¿a dónde van a estar? Ya aprovechamos en decir, vamos a estar aquí, vamos a estar allá, para que la gente se entere, si no, imagínate cómo. Así que para todas las nuevas generaciones, el consejo de la Sonora Santanera, para todos ellos, es hagan mucha prensa, muchachos. La verdad, ahí está la base, para que se puedan conocer y puedan trabajar más adelante. Así es. Bueno, a usted les ha tocado ver diferentes épocas, diferentes momentos de la industria. Hoy las cosas han cambiado mucho, hoy todo es digital, todo es streaming, todo es muy, muy diferente, incluso hasta las presentaciones. ¿Cómo ve usted todo esto que ha sucedido, y sobre todo el haber vivido cada una de las épocas que nos ha presentado la tecnología? Sí, mira, a través de muchos años, pues ya de andar en esto, ha cambiado mucho, desde que era el disco de vinil, luego ya vino ya el, primero el de pasta, que era como un carbón, y luego el de vinil, de 33 revoluciones, y luego ya vino el CD, pasamos también por todos los cassettes, también, y todas las grabaciones que eran análogas, y hoy pues todo es digital, ya ha cambiado todo el streaming, todavía la verdad no nos hemos adaptado muy bien, sobre todo nosotros ya los de la vieja generación, nos cuesta un poco más de trabajo, adaptarnos a la modernidad, la verdad. Pero benditas, como dicen los jóvenes, benditas sean las redes sociales, porque nos han facilitado todo. Ahora inclusive la venta de los discos, ya no, ya están desapareciendo casi, ya nada más si acaso habrá dos lugares a donde pueda uno ir a comprar discos. Pero ya tú te recordarás cuando era el mercado de discos, cuando... Claro. Cuando te quiere, encontrabas discos, hoy en día ya no. Hoy y nada más compras las canciones que a ti te gustan, y bueno, ha cambiado todo, pero mira, nos tenemos que adaptar. Totalmente de acuerdo. Nos tenemos que adaptar a las nuevas normas. Claro. Cuando Dios nos dé la dicha de seguir en esto, pues tenemos que entrarle, no idiota. Así es, así es. Al principio hablaba usted de, cuando empezamos a platicar sobre esta expo, este, hablaba usted de que todavía se siente el nervio, ¿no? De lo desconocido, de qué va a pasar y que la gente... Porque a lo mejor hay mucha gente, a lo mejor hay gente que los va a ir a ver ustedes especialmente, a lo mejor hay mucha gente pasando por ahí. O sea, son experiencias nuevas que siempre yo creo que son retos, ¿no? Retos y no importa la edad, yo creo. Sí, fíjate, yo recuerdo la primera vez que fuimos al viaje más largo que en aquella vez hicimos, fue en Hannover, Alemania. Sí. Ahí vimos gente, culturas de todo el mundo como van a llegar aquí. Ahora también llega gente de muchas culturas, de muchos países y todo. Entonces a mí me cayó, me cayó de engracia ver a un punk de esos muchachos roqueros europeos con su clásico peinado, ya sabes, y bailando la música de la sonora santanera. Así andaba con sus botas y vestido muy sofisticado, ya sabes, todo lleno de tatuajes. Pero ahí fue donde me di cuenta que la música es universal. Y la música latina les gusta mucho en todo el mundo. Yo sé que va a ser ahora acá en otra cultura mucho, muy diferente a la de nosotros. Sí. Pero también, como bien lo dijiste, va a ir gente de todo el mundo, van a haber gente latina ahí también. Totalmente. Es una feria muy importante donde se congrega mucha gente, ¿no? Muchas culturas. Así es. Y de muchos países. Oiga, ¿y cómo surgió la invitación? Porque, bueno, pudiendo ser otros, fueron ustedes, que eso es bien importante. ¿Cómo surgió la invitación? Bueno, pues mira, todo esto ha sido a través de Ara, que es nuestra RP, y que ha hecho un trabajo súper excelente aquí con nosotros. Y pues ella es la que le solicitaron y la que hizo el enlace. Sí. Y pues gracias a Dios se dio y mira, ya estamos a punto ya de tener un pie ya en el avión para irnos ya. O sea, un día antes vamos a trabajar, vamos a trabajar en Guadalajara. ¡Guau! O sea, coincidió Guadalajara y regresan a México para tomar el avión hacia Dubái. Sí, primero va a hacer una escala ahí en Barcelona. Ok. Nada más para cargar combustible, lo voy a ir de ahí, volamos directo a Dubái. Y bueno, esto será parte, no sé, a lo mejor con esto ya les dan ganas, no sé, de ir a España, de ir a Colombia, de empezar ahora que ya se están abriendo algunas plazas, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos evidentemente, pero a lo mejor ya empezar a hacer un poquito más de, ya llevar otra vez la música de la Sonora Santanera, por ejemplo, a Europa, ¿no? Claro que sí, fíjate, que de Europa nada más hemos estado en Alemania. En Alemania, sí. A mí me gustaría mucho ir a España, sobre todo que el año pasado ganamos un Goya, el premio Goya. Cuénteme, por favor, que ha de haber sido emocionantísimo el haber ganado ese premio Goya, que pues yo no recuerdo que lo tenga alguien más en México por alguna cuestión musical. Sí, mira, fue una participación, como bien dices, musical. Esta, ¿cómo se llama? La chica, esta, Rosalén, que es la cantautora de ese tema, pues nos pidió a través de Sound Music que participáramos, grabamos el tema. Y, bueno, salimos nominados y luego ganadores. Así que la verdad que le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros ese triunfo, porque es un triunfo muy especial que solamente se le da a lo mejor del cine español. Así es. Y esa entrega fue, si no mal recuerdo, fue el 6 de marzo de este año y fue en, no me acuerdo, un lugar de España, Málaga, a donde se hizo la entrega de los premios Goya y lo condujo el actor Antonio Banderas. Fue muy bonito, que de mil amores hubiéramos querido ir, porque subo alfombra roja y todo, pero no, ya sabes cómo estaba el, estaba muy fuerte y no podíamos salir, ¿no? Pero nos quedamos con las ganas y lo importante fue que salimos ganadores, ¿no? Exactamente, que se suma un premio más, se suma un reconocimiento más a la carrera de la Sonora Santanera y que esto es bien importante, ¿no? Segura, todavía les hacen, bueno, evidentemente les hacen ilusión los premios. Pero, porque también muchos artistas dicen, es que a mí no me interesa un Latin Grammy, ta, ta, ta. Pero la verdad es que al final de cuentas, claro que a un artista le viene bien un premio siempre. Es un galardón, es un galardón y un premio a tu carrera, al esfuerzo, a tu trabajo, a tus desvelos, a la ilusión de que grabas un disco y estás esperando que nazca ese disco como cuando estás esperando un bebé. Y luego que tu disco, que tu trabajo se vea premiado con un reconocimiento de esa talla, caray, digo, pues yo no entiendo y tienes razón. Yo he escuchado mucha gente que dice, eso, ¿no? A mí no me interesan los Grammys. Ahí me interesa trabajar y me interesa que me paguen y se acabó. Pero ahí no nada más es eso. También hay otras cosas muy bonitas que se quedan para, simple y sencillamente para decirle a tus amigos, a tus hijos, miren hijos, este premio me lo dieron por este disco. Y que se siente también orgullosa la familia y los amigos, ¿no? Entonces, el que dice que no le interesan, bueno, pues muy respeto. A nosotros sí nos interesan mucho, la verdad. Así es. Y yo creo que seguramente donde esté, don Carlos Colorado debe estar muy orgulloso de todo este trabajo que ustedes han continuado, de todos estos logros. Así es. Pues precisamente lo hemos hecho pensando en todos nuestros compañeros. Inclusive cuando ganamos el primer Grammy, yo ahí se lo dediqué a todos nuestros compañeros que ahora ya están en el cielo. Para el maestro Carlos Colorado. Y pues sentimos aquí su presencia. Mira, ahorita estamos ensayando. Vine a hacer la entrevista aquí contigo. Pero ahorita estamos dándole, macheteándole. Claro. Porque pues solamente así se puede uno mantener en el medio, ¿no? Así es. No bajando la guardia, haciendo entrevistas, trabajando, saliendo. Y aquí me ves en esta oficina vendiendo las fechas. Ya ahora me toca estar unos días aquí en la oficina. Y todo lo hago con mucho cariño porque es para la gente también. Así es. Definitivamente ustedes son un gran ejemplo. Todo lo que me acaba de contar es maravilloso porque quien no, o sea, quien lo escuche va a darse cuenta que hay que seguirlo haciendo. O sea, no hay de otra. Si no, ¿para qué se meten en esto? Claro, exactamente. O sea, no hay de otra, ¿no? La digitalización es cosa aparte. Pero el trabajo y el estar, ser constantes, eso es lo que más importa. Pues le agradezco muchísimo su tiempo. Mucha, mucha suerte y mucho éxito en Dubái. Estoy segura que van a hacer bailar a la gente porque, bueno, con esa música tan maravillosa que nos ha acompañado a lo largo de tantos, casi siete décadas, ¿no? Sí, porque ya son sesenta y sesenta y siete años ya de estar en activo. De esos sesenta y siete, yo ya voy a cumplir cincuenta. O sea, imagínese, ¿no? No, no llevo los sesenta y siete porque todavía no nacía. No, pero qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Y pues ya a ir preparando los setenta años porque yo creo que la Sonora Santanera merece una celebración por todo lo alto, ¿no? Lo vamos a celebrar con bombos y platillos y te vamos a invitar para compartir contigo toda esta felicidad. Pues me encantará estar ahí. Les mando muy buenas vibras, mucha suerte y, bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede en Dubái. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.